Amén hermanos, buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar este servicio en español, vamos a tener un tiempo de oración para poder darles gracias a nuestro Señor Jesucristo que durante una semana nos ha acompañado, no simplemente una semana sino toda nuestra vida, agradecerles por cada minuto, por cada momento que tenemos en este mundo y también agradecerles por quizás algunas enfermedades, algunas cosas que nos pueden suceder en el transcurso de la vida. Vamos a cerrar nuestro santo por favor y darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias este día, Padre bendito, que nos has traído, Señor, a tu casa para poder escuchar tu palabra, para poder tener una comunicación contigo, Padre bendito, y también poder alabarte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque somos privilegiados de estar este día acá presentes, Señor, para escuchar tu palabra. También te quiero pedir por los hermanos, Señor, los que están presentes acá, Padre bendito, y también los hermanos quizás no han podido venir por problemas de salud, Señor, o quizás porque están muy ocupados, Padre bendito, pero intercedemos por ellos, Padre bendito, para que Tú puedas tocar sus corazones, para que Tú puedas sanar, Padre bendito, las enfermedades en cada uno que pueden estar teniendo. También te quiero pedir, Señor, por esta tarde, Señor, nosotros vamos a ir a un festival de comida, Padre bendito, para poder ir y repartir algunos folletos de nuestra iglesia, Señor, y muchas hermanas, muchas personas puedan venir para escuchar tu palabra, Señor, y puedan experimentar las buenas nuevas que Tú tienes, Señor, preparado para sus vidas. También te quiero pedir, Señor, por la vida del pastor, y también de los hermanos que han hecho posible todo este día, Padre bendito, que Tú bendigas, Señor, las palabras que ellos tienen, Señor, y también por el grupo de alabanzas, Señor. Entonces, te lo pedimos y agradecemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Vamos a comenzar con esta alabanza que dice estar contigo. Vamos a decirle, me has quebrantado, Señor. Me has quebrantado, una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido, Señor, me has sostenido, una y otra vez, una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, sigue siendo fiel, es por Tu palabra, que no me rendiré, y yo confiaré. Vamos a decirle, estar contigo, Señor. De estar contigo, no hay otro lugar que me lleve, que en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. No hay más que estar contigo, Señor. De estar contigo, no hay otro lugar que me lleve, que en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Vamos a decirle, mi alma resta, ahora sí. Mi alma resta, ahora sí. Una y otra vez. Una y otra vez, tu amor me rodea. Siempre tú eres fiel y cuando te hablo, escuchas mi clamor y en ti puedo confiar. Me has sostenido, Señor. Me has sostenido, una y otra vez, una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, Señor. Sigue siendo fiel es por tu palabra, que no me rendiré y yo confiaré. Pensar contigo, Señor. Pensar contigo, no hay otro lugar que me lleve, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Vamos a decirle, una y otra vez, una y otra vez, estar contigo, Señor. Pensar contigo, no hay otro lugar que me lleve, en la tempestad me das calma, nada detendrá, nada detendrá tu fidelidad. Vamos a levantar, no hay otro lugar que me lleve, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Vamos a levantar, vamos a levantar nuestras manos, vamos a levantar nuestras manos, y decirle estar contigo, Señor. Estar contigo, no hay otro lugar que me lleve, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. No hay otro lugar que me lleve, en la tempestad, Señor. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Vamos a levantar, vamos a levantar tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. grande es grande, grande es tu fidelidad. De estar contigo, Señor. De estar contigo, no hay otro lugar que me lleve, en la tempestad, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. No hay otro lugar que me lleve, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. No hay otro lugar que me lleve, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. No hay otro lugar que me lleve, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. No hay otro lugar que me lleve, nada detendrá tu fidelidad. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación, tu gloria y majestad, quiero siempre contentar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior, es cautivado por tu amor. Vamos a decirle de Dios eterno. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré, de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvación. Vamos a decirle nuevamente, Dios de mi corazón. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contentar. Dios de mi corazón. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incontraable eres tú. Nunca me separaré de tu ganador, eres mi Señor y Salvador. Eres Dios eterno, Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incontraable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor y Salvador. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Eres Dios eterno, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incontraable eres tú. Nunca me separaré de tu ganador, eres mi Señor y Salvador. Dios eterno, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incontraable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Amén, Él es nuestro salvador Así que vamos a continuar con esta alabanza que hice Tumbas a jardines Vamos a decirle, no hay nada, Señor No hay nada, nada mejor 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 que mi Dios Vamos a decirle, el mundo busqué El mundo busqué No pudo llenarme Y no pudo llenarme Ningún tesoro que pueda ganar Me saciará Y me dice vida nueva, Señor Y me dice vida nueva Y cada deseo Y cada deseo se cumplirá No hay nada, nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios Vamos a decirle, vengo a ti Vengo a ti Vengo a ti Sin miedo y sin reserva No hay nada, nada mejor que mi Dios Nada mejor no hay nada, 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 nada mejor Que mi Dios no hay nada, nada mejor que mi Dios, cambias la mente en danza, de cenizas tras vida, cambias culpa por gloria, se que solo tu lo harás, de las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitan los huesos, se que solo tu lo harás se que solo tu lo harás, se que solo tu lo harás no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios no hay nada, nada mejor que mi Dios no hay nada, nada mejor que mi Dios no hay nada mejor que mi Dios no hay nada mejor que mi Dios que nuestro Señor Jesucristo así que vamos a darle gloria para terminar el tiempo de las alabanzas vamos a decir cuan hermoso cuan hermoso eres Jesús son tus palabras es tu amor cuan glorioso cuan glorioso eres Jesús es tu poder fue tu cruz fue tu cruz la que me salvo Señor la que me salvo tu poder tu poder tu poder tu poder soy yo libertad todos juntos le damos gloria te doy gloria, gloria te doy gloria, gloria te doy gloria, gloria ¿a quién? a ti Jesús te doy gloria Señor te doy gloria, gloria te doy gloria, gloria te doy gloria, gloria te doy gloria, gloria a mi Jesús cuan hermoso cuan hermoso eres Jesús son tus palabras son tus palabras es tu amor cuan glorioso eres Jesús es tu poder fue tu cruz Señor fue tu cruz la que me salvo el amor el estado el estado un momento a ti nos voy a libertar te doy gloria, gloria te doy gloria, gloria te doy gloria, gloria a ti Jesús te doy gloria, gloria 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 a ti Jesús te doy gloria Señor te doy gloria, gloria 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 te doy gloria, te doy gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Vamos a decirle con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Vamos a decirle con dos puntos, te doy gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Dios quiere escuchar el gloria, Señor, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Amén, 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 amén. ¿Estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. Pueden tomar asiento, vamos a darle... Vamos a ver por el pastor. Vamos a orar. Padre celestial, en este momento queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad. perdónanos todos nuestros pecados en este momento y lávanos con la sangre de Cristo. Queremos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y rebérenos cuando escuchamos la palabra de Dios. Recibe toda la gloria, toda la juna, toda la alabanza por siempre y siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Aleluya. Amén. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por venir aquí para adorar a Dios juntos. Si hay alguien que vino por primera vez, por favor se podría poner de pie. Se llama Kim Yidon Che Kangol. Gracias por favor. Muchas gracias. Voy a tomar asiento. Y ahora nos ponemos de pie y saludemos a tres hermanos. Saludemos. Dios lo bendiga. Dios lo ama. Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Hoy hay una reunión de evangelización. En la estación de la Universidad de Hanson. Después del servicio pasaremos un rato compañerismo y vamos a ir ahí. ¿Ok? Y segundo punto. Este octubre habrá un tiempo de compartir en grupos celulares. Grupos celulares después del servicio. Los grupos celulares son... Primero grupo, Lider Juan. Lider Juan. Los niños son... Jun Kim, El Anciano, 우리 장로님. Y luego Franco, y Patricia, y Bill y Becky, y Sara, Pastora, y Carlos. Y segundo grupo, Lider David, de Chile. Los grupos celulares, Júl, y otra David, de Chile. Y tercer grupo, Lider Jocelyn. Y tercer grupo, Lider Juan. Querido Daniel. Gracias. Vembros... Jason. Jason. Joonghae, Hanna, Jusso, Paterista. Daniel. Otra Daniel, Juyang Lee. Guapo también. Y Hajun. ¿Dónde está? Y último miembro nuevo yo. Cuatro semanas. Ok. Ahora, el evangelista o pastor Daniel vendrá y predicará la Palabra de Dios. Aplausos fuerte. Aplausos. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien. Bueno, primero quiero agradecer al pastor por darme la oportunidad de predicar. Y bueno, como todos saben, yo soy organizador de juegos. Esa es mi especialidad. pero hoy me toca predicar. Así que bueno. ¿Les parece bien si abrimos la Palabra de Dios en Génesis capítulo 25 versículo 27 al 34? Génesis capítulo 25 versículo 27 al 34. Vamos a leer un versículo cada uno y el último versículo lo leemos todos juntos. Vamos a leer. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Versículo 31 Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? ¿Todos juntos? ¿Todos juntos? Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró su desprecio por sus derechos de hijo mayor. Amén. El título del mensaje de hoy es ¿Quién soy en mis momentos difíciles? ¿Quién soy en mis momentos difíciles? Para los que no saben, esta es mi primera vez aquí en Corea y es mi primera vez que vivo fuera de mi país. Es mi primera vez que vivo más de una semana fuera de mi país. O sea, nunca viajé fuera de mi casa más de una semana. Imagínense. Lo cual al principio me costó muchísimo adaptarme. Adaptarme a la cultura. Adaptarme al idioma. Adaptarme a la gente. Y recuerdo que cuando llegué acá por primera vez a Corea el año pasado a fines de diciembre, pleno invierno, plena cuarentena. Me acuerdo que llegué a las 11 y media de la noche. Y en Argentina es verano. Diciembre es verano. Yo vine con ropa de verano y una campera. Adentro del aeropuerto estaba todo bien. Cuando salí me morí de frío. Recuerdo que tenía que esperar el taxi. La batería del celular se me había acabado y empecé a agarrarme un ataque de pánico. Me agarré una ansiedad porque no conocía a nadie, no tenía ningún conocido. Sin embargo, bueno, Dios me terminó guiando al lugar donde tuve la restricción. Pero pasé por mucho tiempo de ansiedad, ¿no? En ese momento. Y si hay algo que pude confirmar llegando a Corea es que en los momentos difíciles tiendo a olvidarme de la gracia de Dios. Yo no sé cómo reacciona cada uno cuando tiene problemas, cuando tiene preocupaciones o cuando pasa por dificultades. Quizá algunos se aferran a Dios con todas sus fuerzas y están firmes. Y gloria a Dios por ellos. Pero otros, como yo, en los momentos difíciles nos olvidamos de aferrarnos a Dios. Nos envolvemos de ansiedad y preocupaciones o buscamos otra salida en vez de valorar la gracia de Dios. Por eso, en esta tarde, me gustaría hacerles una pregunta para que reflexionemos y es ¿Quién soy en mis momentos difíciles? ¿Cómo soy en mis momentos difíciles? ¿Cómo reacciono en mis momentos difíciles? Ahora entrando en el pasaje de hoy, en primer lugar, habla del nacimiento de Esaú y Jacob. Esaú, el hermano mayor, y Jacob, el segundo hermano. Sin embargo, recordamos que esta historia es particular porque Rebeca, la madre de Esaú y Jacob, no podían tener hijos. Es así que Isaac ruega al Señor para tener hijos. De este modo, es que Dios escucha las oraciones y nacen los mellizos Esaú y Jacob. Pero la historia no termina ahí. Como describe la Biblia, a ver, la siguiente imagen, por favor. Ahí estamos. Como describe la Biblia, Esaú y Jacob tenían personalidades diferentes. El que está comiendo el guiso es Esaú, el que está parado, observando, es Jacob. Uno era lleno de energías, le gustaba cazar animales, y el otro era más tranquilo, era más de estar en casa. Y un día Esaú, ya mayor de edad, estando afuera, seguro que estaba cazando animales, agotado, había agotado todas sus energías, y estaba muerto de hambre. Estaba totalmente exhausto. Y le pide comida. Le pide un plato de guiso a su hermano Jacob. Yo este guiso, no sé cómo se lo imaginan ustedes, hermanos, pero yo me lo imagino como el buen guiso que preparó David en el retiro. Así de tentador fue que era. Por otra parte, Jacob, muy astuto, le pide a cambio sus derechos de primogenitura a Esaú. La historia termina con Esaú accediendo a este trato, demostrando así su desprecio por sus derechos de primogénito. Y acá es que me gustaría que prestemos atención, porque el desprecio de Esaú por los derechos de primogénito es un tema importante en este pasaje. Y está conectado con la pregunta de hoy. ¿Quién soy en mis momentos difíciles? Ahora, para entender la magnitud del gran error que cometió Esaú al vender su primogenitura, tenemos que entender un poco el contexto de aquella época. La primogenitura, la primogenitura, para el pueblo hebreo, era un privilegio especial y una responsabilidad que siempre recibía el hijo mayor. De palabras más sencillas, la herencia no sólo se trataba de recibir mayores bendiciones materiales que el resto de los hermanos, no sólo se trataba de tener mayor autoridad que el resto de los hermanos, sino que se trataba de recibir mayores bendiciones espirituales. Y en el caso de Jacob, al recibir este derecho, termina siendo el heredero de la promesa de Dios. La mayor bendición es ser parte del pueblo del pacto con Dios. De esto se trata el derecho de primogenitura que vendió Esaú a Jacob. En otras palabras, Esaú, en su momento difícil, no valoró la gracia de Dios. Y en este pasaje me gustaría poder compartir sobre la importancia de valorar la gracia de Dios en nuestros momentos difíciles. Es decir, el punto principal que me gustaría poder compartirles a través del mensaje de hoy es recordar y valorar la gracia de Dios en nuestros momentos difíciles. Esta verdad de Dios vino a mi corazón mientras preparaba este mensaje, específicamente pensando en la posición de Esaú, el hermano mayor. Si vemos la actitud de Esaú, él vendió su primogenitura por un plato de comida. Por un plato de comida. Ahora puede sonar casi tonto y ridículo. Y hasta fue fácil para mí juzgar a Esaú leyendo la Biblia. Sin embargo, a medida que iba meditando y profundizando en la historia, me di cuenta que muchas veces yo también fui como Esaú. Es decir, que pude identificarme con Esaú. No quizás por el hambre, pero sí por malas relaciones personales que fui formando en mi vida. Por dificultades o preocupaciones. Muchas veces no valoré o me he olvidado del gran valor que tiene la gracia de Dios en mi vida. Sobre este tema también lo podemos ver en el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 12, versículo 15 al 17, que dice Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Es decir, relaciones interpersonales. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Es impresionante ver cómo este principio no solo aparece en el Antiguo Testamento, sino también está confirmado en el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que así de importante es para Dios este principio de nuestras vidas. Entonces, todos nosotros, cada uno a su medida, como dice el autor de Hebreos, pasamos o vamos a pasar frente a momentos de necesidad, de preocupaciones, de estrés como Esaú. Donde vamos a ser tentados a olvidarnos de la gracia de Dios. Por ejemplo... Me pone la imagen, por favor. Por ejemplo, versículo 15 dice que podemos ser tentados a dejar echar raíces de amargura, como el enojo, la ira, la falta de perdón, por malas relaciones interpersonales. O abrir las puertas de la inmoralidad, como en la segunda imagen, para escaparnos de nuestros problemas. O buscando aferrarnos a lo material como prioridad, creyendo que eso va a llenar nuestras vidas. Estas son tentaciones y reacciones normales frente a momentos difíciles. Sin embargo, la gran pregunta es, como cristianos, ¿cómo vamos a reaccionar en los momentos difíciles? Es decir, ¿quién soy cuando paso por un momento difícil? Según la Biblia, podemos reaccionar como Esaú, con raíz de amargura, permitiendo entrar la inmoralidad y lo profano en su vida. O, por el contrario, como nos guía la palabra de Dios, podemos nosotros, en nuestros momentos difíciles, recordar y valorar la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, la pregunta que nos llevamos hoy es, ¿quién soy en los momentos difíciles? En los momentos difíciles, en los momentos de ansiedad, de preocupación, en los momentos más oscuros. ¿Voy a ir detrás de un plato de lentejas y olvidarme de la gracia de Dios o voy a recordar y valorar la gracia de Dios buscándole con todas mis fuerzas? Espero que, a través de este mensaje, Dios pueda haber hablado de nuestros corazones y que, por su misericordia, nos mueva a recordar y agradecer del inmenso valor de su gracia en nuestras vidas. Oramos. Dios, ayudanos a caminar diariamente como verdaderos cristianos. También, guíanos para que sepamos valorar el regalo de la gracia que nos diste y para que vivamos como la luz. Señor, ayúdanos a cumplir con nuestro deber, a pesar de nuestros temores, preocupaciones y dificultades. Todo esto te lo pedimos por tu gracia, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Ahora nos ponemos de pie y vamos a cantar alabanza de congregación. Señor. 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 Antonio. Te doykle. Ese es el diálogo Revelado es tu gloria Deslamos sin mucho más sentir Queremos tu presencia Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Vamos a orar Gracias Padre Celestial En este momento Te damos nuestras ofrendas al Señor Recibe todas las corazones Y use esas para el reino de Dios Te damos toda la gloria al Señor Las gracias En el nombre de Cristo Amén Amén Ahora más juntos Como el Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Sanificado sea tu nombre Venga en tu reino Sea hecha tu voluntad Como en el cielo Así también la tierra Danos hoy nuestro pan cotidiano Y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos A nuestros deudadores Y no nos metas en tentación Mas y líbranos del mal Porque tuyo es el reino Y el poder y la gloria Por todos los siglos Amén Amén Muchas gracias Se dio terminado Gracias Señor Quiero tomar asiento Y detrás Algo 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 Bueno Atrás Tenemos Deparado Algunos Algún compartir Ahí pueden levantarse Hay cafecito Si gustan Podemos tener un tiempo De compañería Muy bien No La Pero Estoy No 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 quiere decir algo En el en vivo Quiere decir algo Están en vivo Quiere decir algo Saludar Saludar Ahora Sí Hola Todos Muchas gracias por ver y también participar en nuestro ministerio. Muchas gracias. Un día pronto, nos vemos.